Informativo Proyecto 5 Una nueva forma de hacer periodismo Compañeros, ya llegamos a la presidencia municipal Y nuestra compañera Odé trajo un documento que va a ser entrega en unos momentos más a personal del ayuntamiento Que llegó de reunirse el día de hoy con ellos para tener este acercamiento de la sociedad civil Como dijo Odé, creo que es más poderosa, más que nada, y están en el ayuntamiento Y no por eso me van a intimidar siendo mujer, que no siga adelante Porque yo soy libre, soy libre y puedo expresar lo que yo siento Y ahorita hay implicados, pero la justicia nada más no hace nada, ni va a hacer nada Porque mientras sigan, ahora sí, en el ayuntamiento o en su municipio La fiscalía no se va a hacer nada Porque nosotros llegamos, estamos hasta la fiscalía desde el inicio Y pues no vemos avances de nada Y yo quiero pedir que en la otra marcha que anduve hace un año También aquí entré, dijeron que le iban a dar seguimiento Y veo que sigue todo igual ¡No está sola! ¡No está sola!